José Altuve, señores, José Altuve acaba de firmar un acuerdo por cinco años y 125 millones de dólares con los Astros de Houston, una extensión que venía dándose vuelta y que tiene sentido, tiene sentido. José Altuve sin dudas es la cara de los Astros de Houston, sin duda es un pelotero franquicia, sin duda José Altuve es un pelotero muy importante en la historia. Caramba, yo me atrevo a decir que casi que de los más importantes en la historia de los Astros de Houston, en toda la historia de los Astros, un equipo que nació, si no recuerdo mal, a principios de la edad del 60 y José Altuve está ahí, sin discusión entre los más importantes. Ahí estuvo Nolan Ryan, hay varios salones de la fama, además como Craig Bello, Jeff Bauer, ha habido grandes peloteros ahí, pero Altuve está a otro nivel. Pero, y aquí viene mi parte de polémica, es suficiente quien es José Altuve hoy, me decía por acá Lemuel que en el estadio cada vez que José Altuve va a batrear es José, José, José. Es suficiente que los Astros de Houston vengan en este lugar que se ha ganado por mérito propio José Altuve como para decir que José Altuve hoy es un salón de la fama. Me gustaría ver los números de José Altuve si es posible producción, las estadísticas totales ahora que estamos en offseason, a ver si podemos hablar un poquitico de esto y mencionar qué opinamos sobre la potencial llegada o no de José Altuve al salón de la fama de las grandes ligas. Y creo que los liderados, además de todos los juegos de estrella que tiene José Altuve, todas las cosas que ha hecho José Altuve, creo que esto le da un énfasis mayor a quien es un tipo que ha ganado tres títulos de bateo en su carrera, que ciertamente tiene 33 años, pero pudiera llegar a tener números bien interesantes, bien interesantes en el total. Esta es la proyección para 2024. Vamos a ver la proyección para 2024 un momentico, pofa. Déjame verme por acá abajo, chiquitico, pofa. A ver, yo me escondo por aquí. A ver, proyección para 2024, según Béisbol Reference debatía 289 al Tuve, robar 12 bases, dar 20 honrones, dar 118 hits y nada más. Interesante. Y ok, un OPS de 868. No está mal, el Slugin 501, 367 el OVP. No está mal, pero me parecen muy pocos hits para José Altuve en la temporada. Un hombre que además promedia muchísimo por año. Déjame seguir, déjame seguir, por favor. Baja producción, baja sin miedo. A esto me refería yo. Qué bueno. Mira, ves, tiene tres títulos de bateo José Altuve, dos veces campeón de bases robadas, cuatro años consecutivos bateando 200 hits o más. Además de cuatro años consecutivos siendo líder en hits de la liga americana. 638 líder en veces al bate en el año 2015. Todos los años 12, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 21 y el 22. Donde usted ve una estrellita es porque José Altuve fue seleccionado al juego de estrellas de esa temporada. Además de varios, varios premios, múltiples premios como que tienen un MVP, un MVP en su carrera. Esto, estos son los números de José Altuve. Miremos los totales. De momento luce bien, insisto, tres títulos de bateo, cuatro títulos de hits, dos títulos de bases robadas. No está mal. O sea, el Tuve 307 de por vida. Está bueno. 13, 4, está bueno. 4, 71 del Luis. Y no se le puede pedir más a un pelotero de sus características que tuvo Dios honrones en una temporada o más en el 2015. Después de cinco años en las grandes ligas y que después se ha convertido en un bateador. Vamos a decirte un poquito de mayor potencia, aunque ciertamente los años 2019, 2021, cuando dio 31 honrones, se pasó de la de la de la de la de la media que él mismo había puesto. La media que había puesto el mismo. Chulia Miguel que está por ahí. Le mandamos un saludo enorme. Chulia, mi hermano, caballete entre los caballos. Yo hice al Tuve, me identifico con él por su posición y su tamaño. Entendible, entendible. José Altuve, además, tiene 400 dobletes. Es un número alto, es un número alto para 13 años de grandes ligas. Un número que se pudiera acercar. Vamos a ver hasta dónde, pero se pudiera acercar a los 600 dobles, que ya eso son otras palabras, que ya eso son otras palabras. Dos mil cuarenta y siete hits. Yo creo que los tres mil hits, los tres mil hits se le ven lejos al Tuve. No está fácil, no está jamón los tres mil hits para el Tuve, sobre todo porque tiene 33 años ahora. Dentro de cinco temporadas va a tener 38 y sabemos que esto no va a ser un rendimiento que puede perdurar en el tiempo tanto como uno quisiera. Pero no quiere ser imposible. Hoy los tres mil hits, doscientos son nueve honrones. No está mal. Doscientas noventa y tres va a ser robada. A siete más de llegar a trescientas va a ser robada. Sin duda es un pelotero muy bueno, un caballete. Pero mi pregunta es, ustedes ven, olvídense ahora mismo de la melancolía, de lo que ha logrado al Tuve con su estatura, que no es la gran estatura, evidentemente. Olvídense ahora mismo de de toda esta parte. Vamos a ir fuera del terreno donde además un líder sí lo es, donde además ha sido un tipo muy importante después de temporada y donde además tiene dos anillos de serie mundiales, donde además tiene dos anillos de serie mundiales. ¿Ustedes creen que esos números hoy le alcancen verdaderamente a José el Tuve? Entendamos que las frecuencias van a bajar un poquitico más. Es muy difícil que el Tuve consiga mantener esos números a esa altura. De hecho, ahora mismo el 311 que batió en el 2023, eso habrá de más alto desde el 2018, seis temporadas después y perdón, cinco temporadas después. Y incluso está por encima de su media, que es 307 de por vida. Pero no es lo normal. No quiero pensar ahora mismo, no me interesa ahora mismo discutir, debatir sobre el famoso robo de seña. Vamos ahora mismo a ignorar eso por un segundo. Quiero verlo, vamos a verlo fríamente, fríamente como como el pelotero que es, con sus números, con sus resultados. ¿Ustedes creen que al Tuve les alcanza, le alcanza para entrar al Salón de la Fama 747 carreras impulsadas nada más? Yo sé, coño, es que es un primer bate. Claro, pero entonces cuando me vengan a defender los horrones, no me lo defiendan como que es un horronero. No tiene 300 bases robadas todavía, debe llegar este 2024, pero 300 bases robadas no es el gran número, ni mucho menos tampoco. El número más imponente, vamos viendo los títulos, los premios anuales, pero el número más imponente del Tuve son los dobletes. Sin discusión, sin discusión. Esos 400 dobletes es un número pesado, grande, que manteniendo un ritmo razonable los 500 no debe ser problema. Pero además, y aquí no quiero ponerme extremista con los números, pero además no es al Tuve considerado un gran defensor. No lo es, no lo es. Hoy yo siento que los cinco próximos años, y esto estoy siendo muy sincero, vamos a ver cuando venga Manny qué cree él. Yo siento que los próximos cinco años al Tuve no se puede relajar. Si los próximos cinco años al Tuve son la media de las de las grandes ligas, no la media de él, la media de las grandes ligas, yo pienso que el Tuve se va a quedar corto en muchos números. 300 horronas a lo mejor ni llega, 2500 hits a lo mejor ni llega, se va a pasar un poquitico las 300 bases robadas y se va a quedar corto. Si se relaja, no hay indicios de que vaya a ser así. Insisto, su mejor averaje en los últimos cinco años acaba de ocurrir, pero jugó solo 90 partidos, jugó solo 90 partidos, sabemos, molestias, lesiones, el día de descanso extra. José Altuve le es suficiente lo que tiene y lo que puede hacer los próximos cinco años. Yo pienso que no se puede relajar, yo pienso que no se puede relajar, no, no me sorprende la votación. Altuve es un tipo que es un fan favorite, la gente le cae bien al Tuve, le gusta al Tuve. Hay muchos seguidores de Houston entre los seguidores de su incompleto y no me sorprende para nada. Pero yo sí siento que no se debe relajar para nada, para nada, para nada. José Altuve en los próximos cinco años, si quiere amasar números para tener una conversación muy seria para el Salón de la Fama. Dice Ed Pérez, las cosas como son, estafadores. Sí, sí, sí. Bueno, ya está otra conversación. No es lo que queríamos hablar, pero está bien. Si entra Altuve tiene que entrar Pete Rose, pero es que no estamos. A ver, a ver, yo no estoy, yo no estoy diciendo si creo que va a entrar. Yo para mí no va a entrar, pero estoy hablando. Si vemos los números de él son suficientes para entrar al Salón de la Fama. Esa es la conversación.